Bueno, el proyecto consiste en que quiero volver a poner en funcionamiento el antiguo armonio de la parroquia. El armonio es un tipo órgano que bueno, tiene como 100 años, tendrá y lo tenían archivado hace varios años. Vos me contaste un día que lo viste y dijiste que lo querías arreglar, que no quería que terminara ahí. Sí, un día de casualidad lo vi, que lo tenían guardado en un depósito y le dije al padre que bueno, que lo quería hacer arreglar porque bueno, me gusta la música y me gusta rescatar esas cosas que están perdidas. Bueno, ¿qué pasó? ¿Lo fuiste a buscar? ¿A dónde se llevó? ¿Qué es lo que se está necesitando? Porque sabemos que estás pidiendo colaboración a las empresas porque no es barato arreglar este armonio. Sí, bueno, en principio le tomé unas fotos y las mandé a Buenos Aires, a un hombre que se dedica a arreglar estos instrumentos y me lo presupuesto. La verdad que no pensé que iba a costar tanto el arreglo, pero bueno, lo mandé y digo, de algún lado el dinero va a salir. Y bueno, entonces sí, me dirigí a empresas, a vecinos, a amigos, a clientes. Les llevo el proyecto escrito, ellos lo leen y si quieren colaborar me avisan y junto el dinero y cuando esté listo pagamos y vuelve a sonar. Max, ¿estaba muy deteriorado? Sí, estaba apolillado, el fuelle, eso tiene un fuelle que concentra el aire y es lo que hace que salgan los sonidos. Estaba seco, roto, la madera también estaba fea, así que lo van a lustrar nuevo, le cambian el fuelle y va a quedar muy bien. El hombre, hace poquito hablé y me dijo que no ve las horas de escucharlo sonar porque dice que es un instrumento de muy buena calidad. Cuando se traiga de vuelta el instrumento, se va a hacer en, bueno, todavía no vimos eso bien, pero seguramente en la parroquia se va a presentar de vuelta a la sociedad y posiblemente, no sé todavía porque me tienen que, me tiene que confirmar este hombre, venga el organista de la Catedral de Buenos Aires a dar un concierto en este instrumento. Si quieren colaborar se dirigen a mí, van a mi negocio, me llaman al teléfono y yo paso y les cuento bien y, bueno, recaudo el dinero y cuando venga este hombre le pagamos. Mike, sí, esto es algo que recién comienza pero tenés la idea de si se puede seguir haciéndolo con otros instrumentos o hablábamos de vírgenes o monumentos, cosas que estén deterioradas y que se puedan arreglar de esta manera, estaría bueno, ¿no? Sí, la verdad que hay muchas cosas que están en desuso, archivadas, guardadas y otras que se ven y están deterioradas y me gustaría hacer algo para que, bueno, para recuperarlas y que vuelvan a estar donde tienen que estar y que la gente las pueda apreciar.